Sabe esa hierba fresca A corales en el mar Al trino de las aves A sonrisa al despertar Sabe esa mi inocencia Que no quiero que se pierda Si voy a caminar No quisiera un día saberme sola Mis pasos son nostalgia Al transitar por la ciudad Extraño los celeros Con olor a libertad Jugar bajo la lluvia Es un derecho de la infancia Que nos debe acabar Eres tú la perfección Que quiero Eres agua salada Eres brisa y eres calma Eres luz en la mirada Eres aire Eres la paz Entre mis sueños Quiero un verano en el verano Sin primavera en el invierno No puedo estar inerte Sabiendo que te estoy perdiendo Quiero sentir que vivo Quiero sentir que vivo Navegando entre tus ríos Respirar tierra mojada Y despertar Enamorada Quiero cerrar los ojos Y esta inmensidad de rostros Decirle que la vida respira Entre nosotros Quiero sentir que vivo Navegando entre nosotros Navegando entre tus ríos Respirar tierra mojada Y despertar Enamorada Quiero cerrar los ojos Y esta inmensidad de rostros Decirle que la vida respira Entre nosotros Entre nosotros